Bueno, qué noche fría en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia también. Mucho viento lindo para mirar la tele y sobre todo para pensar un poco cómo viene la realidad política, cómo se va a instrumentar a partir de los próximos días, semanas. Y en este caso, para charlar muchos temas, voy a presentar a la doctora Natalia Salvo. Natalia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a tener hoy? Y hoy vamos a tener, cada vez que hablamos de la cara oculta de la Casa Rosada cuando estuvo Mauricio Macri, hablamos también, por ejemplo, del celular de nieto. Bueno, vamos a ver cómo efectivamente se utilizó el Estado para beneficiar a las empresas que componían la familia de Macri. Todos los nombres conducen... ¿Dijiste la familia o la familia? Todos los nombres conducen a Mauricio Macri. Bien. Doctora Aníbal Fernández, ya teníamos un anticipo. ¿Vamos a poder responder la pregunta de Iván? Sí, que se va a poder responder porque... ¿Ayuda a Macri? Sí, para nosotros no nos importa. Tiene que ser neutro. Claro, ¿qué me importa que va a ser este tipo? Es lo que es. A contrario, Senso, de lo que explicaba recién Natalia, nosotros vamos a seguir viendo ese Macri, que es un tipo que va a seguir gastando plata mala vida y que en su limitadísima y terminada, y gracias a Dios, terminada gestión, no exhibió otra cosa que... Cosas de mala factura, de perjuicios fundamentales para los argentinos. En sus viejos, en sus pibes, en sus mujeres embarazadas, en sus personas con discapacidad, en todo lo que han podido. Con lo cual los resultados son los que tienen que darse en el marco de no poder discutir políticas con el frente de todos porque no las tienen. Bueno, dicen las malas lenguas que María Eugenia Vidal, el candidato en la Ciudad de Buenos Aires, en principio habría aceptado sumarlo a Mauricio Macri, por lo menos en su campaña en la ciudad, en la provincia, es otro tema. Yo pensé que vivas a decir que había aceptado reconocer que se compró un departamento de 540.000 dólares y 150.000 de refacciones, pero me equivoqué, perdón. 540... Yo los números los anoto. Están en varios medios ya, algunos empezaron a contarlo, bueno, me sentía solitario. Después me cuenta un poco más de este tema. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué dice? La primera noticia es que habría que decirle a los vecinos de la Richeri que se queden tranquilos porque con la vuelta de Macri no se va a producir el corte con la llegada de Perón, ¿no? O sea, es una cosa... Usted dice que la cantidad de personas que lo va a ir a esperar va a ser menor. Yo creo que un poco menor, ¿no? O sea, no creo que haya una cantidad de gente enorme. Pero bueno, de todas maneras, eso es una anécdota. Lo que sí me parece interesante de lo que yo voy a hablar hoy... Lo interrumpo un minuto, Ubeira. Sí. Esperemos que el conflicto de Cambiemos no genere tampoco un tiroteo en la ida... No, no, yo lo que quiero hablar es de la masividad y, bueno, en fin, se entiende lo que quiero decir. Se entiende, se entiende. En fin, esto no creo que le genere ningún problema a nadie. Yo de lo que voy a hablar es de la necesidad de cambiar lo que hay que cambiar dentro del sistema judicial y sobre todo en Comodoro Pi, porque hay una enorme expectativa dentro de Comodoro Pi de aquellos que de alguna manera están esperando que se formule un cambio y que resulta que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y estamos todos como cuando vinimos de España. Entonces hay como una suerte de impaciencia. Y de los conversos no hacen falta, pero lo que tenemos que cambiar son los otros, ¿no? Entonces me parece que hay que cambiar un poco... Hay que acelerar los tiempos. Bien, anoto la palabra clave, los conversos. Por las dudas, doctor Felitti, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos, a todas. El tema... Yo iba a hablar del negacionismo económico. Digo, vemos una oposición que arrancó con el negacionismo del virus, el negacionismo de la efectividad de las vacunas, el negacionismo del terrorismo de Estado, el negacionismo de la violencia de género y ahora el negacionismo económico. Sí, el gobierno de Macri no existió, casi que Macri no existió como presidente y tampoco existió el impacto de la pandemia, ¿no? Entonces aparecen dando soluciones los que tuvieron 50 de inflación, 70 de tasa de interés, deuda descontrolada. Entonces, independicemos el Banco Central, vamos a crear un tipo de... Pero es verosímil, perdón, ¿no? Digo, es verosímil alguien, un candidato de... Yo veo muchos candidatos de Juntos, Juntos por el Cambio, se van cambiando los nombres también, proponer cosas que habían propuesto en la campaña, quizás en algún punto ya por lo menos no prometen aquello... Pero a ver, digo... Independiciar el Banco Central. Martín Tetás habla de cerrar la maquinita. Primero que el gobierno, primer semestre, cifras oficiales, mantuvo un nivel de monetización de la economía, acorde a la evolución de la economía, los medios de pago, están inclusive un poquito por debajo del año pasado, o sea, no hubo desborde monetario. También cerró gran parte de la brecha fiscal, sobrecumplió la meta presupuestaria en el primer semestre. Ahora, Guido Sanlerís, presidente del Banco Central, que bajó la monetización de la economía con la emisión cero a cifras inéditas, 13 puntos del PIB, no quiero aburrir a la audiencia, ese, hoy, Tetás apunta a esa receta. Ahora, con esa receta de caída de la monetización de la economía, la inflación fue el 50%. Digo, alguien alguna vez... El ministro dijo acá, la inflación es multicausal y es multicausal. Ahora, alguien alguna vez tendría que empezar a... Yo dije la otra vez un poco de bilardismo, los resultados mandan, ¿no? Porque también medir un poco lo que se hizo. Bueno, y lo que mandan son los resultados electorales, sobre todo afortunadamente, ¿no? Uno puede repetir determinadas recetas, la verdad que no han dado resultado. Hoy da la sensación de que hay un sector de la política que no quiere mirar atrás, no quiere hacer un análisis y está proponiendo exactamente lo mismo. Lo vamos a estar hablando, lo vamos a estar hablando, pero déjenme arrancar, y ya los veo a todos impacientes, con este momento caníbal. A ver. En el medio que a la mujer, me parece, yo te escucho en una entrevista, que no emitiste opinión sobre lo que hicieron. No, no emito opinión porque... ¿Por qué? ¿Porque los otros también cometen el error? No, 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 por un problema profundamente conceptual. Yo lo que creo es que el lenguaje es parte de la democracia, es decir, el habla, el expresarse... El maltrato no es parte de la democracia. Permítime, cuando ellos sean capaces de criticarse, de pedir perdón, de no siempre acusar al otro... Pero acá no hablamos de ideologías, acá no hablamos de un lado o del otro. Bueno, no hablamos de ideologías porque no sé en qué país vivís. Porque en la Argentina... Disculpenme, a mí me... Yo le puedo decir algo... Yo lo veo a usted y me parece la explicación infantil. La ideología... Le digo por qué. Porque maltratar a una mujer... De un lado o del otro no importa, está maltratando a una mujer. Sobre todo como mujer, te lo digo. No te estoy hablando como política y como nada. Vos no podés bancar o decir... Yo no los critico... Yo no critico a los míos porque los otros no los hacen. No es eso, no es eso, no es eso. Pará porque si no es un monólogo. Es que no, pero es que no es eso. Pero pará, déjame desarrollar la profundidad de lo que es el kirchnerismo. Pero déjame, si no es un monólogo, escuchemos, no dialoguemos, no, así podemos debatir. Yo lo que te estoy diciendo es que separemos los dos temas. Porque los dos temas son iguales de graves. Siento que me estoy hablando con mi hija, que me está diciendo yo me estoy portando mal... No me trates como tu hija, por favor. Discúlpame, lo estoy bajando a palabras simple. Porque ustedes complican todo, los políticos complican todo. A la gente que habla de siempre. No, no, vos no traste a la política, así que vos... No me ninguné ni me chicané. Yo le estoy diciendo que como mujer no podría avalar solo porque del otro lado... No es del otro lado. No se autocrítica. Nosotros hacen las cosas mal y tienen lo mismo. No es de un lado u otro. No es de un lado u otro. Pero como mujer no puede responder así. Es que a Florencia Peña le dicen, le hacen un tuit que puede ser una libertad de expresión, dicen de todo. Ahora, Ortega metes siete... Libertad de expresión tiene límites. Permitime. No, no, no. La libertad de expresión no tiene límites. Bueno, a ver, son varios los registros, ¿no? Para analizar, le pregunto a los y las caníbales qué opinan de este segmento. A ver, Natalia. En primer lugar, el tema de la violencia, la negación por parte de Patricia Bullrich, que es una negacionista compulsiva de la violencia política y social que hay respecto de la mujer y que tenemos normativa internacional que ve de ese tipo de situaciones. Además, tenemos una ley de protección integral y la mujer, la 26485, que justamente lo que trata es de remover patrones socioculturales que impliquen la degradación de la mujer. Pero además hay que ver otra cuestión de fondo que tiene que ver con la famosa división del trabajo, que también importa una división sexual del trabajo y que tiene que ver con que la mujer está para el plano doméstico y no para hablar o expedirse políticamente. Yo, en este sentido, estoy de acuerdo con lo que dice Cintian Fernández, sin perjuicio que políticamente no, pero me parece que Patricia Bullrich muestra, como decía Roberto recién, su carácter antidemocrático y sobre todo su profundo negacionista y carácter reaccionario. Bueno, Roberto, sí, Arce. Es antidemocrático negar al otro la responsabilidad de opinar y hablar solamente porque no se autocritica. Ella puede decir cuándo los que son peronistas o los que son kirchneristas pueden hablar. Dice, bueno, no van a poder hablar hasta que no se autocritiquen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Lo que es peor de todo... Es violento eso. Lo que no tienen cualidades ni calidades para poder afrontar el conflicto en el que están discutiendo, que en este caso esta chica, que insisto, lo más probable es que no tenga nada que ver políticamente con nosotros, pero en esto coincido en el 100% de su planteo, tiene que ver con que si lo dijo uno que está con vos, alguien tiene que animarse a poner los pisos de la tierra y decir las cosas como son. Y si lo hizo uno que está con nosotros, también no está bien. ¿Por qué hay que comerse? Ah, porque compañero mío va en la lista. Si es un tarado y dice una tupidez, no podés callar la boca. Tenés que inexorablemente poner las cosas sobre el tapete. Doctor Hueira. Sí, dos reflexiones. La primera de todas es que no se puede decir cualquier cosa, como dijo Bullrich, porque hay límites, el Código Penal establece lo que se llaman delitos de calumnias e injurias. Y en segundo lugar, que las acciones civiles contemplan concretamente la ofensa como un hecho. Llamarle a una mujer gato, ni siquiera es cristiano, porque quizás una de las personas más reconocidas en la Biblia justamente era el gato de María Magdalena. O sea, desde el punto de vista de la división, digamos, de manifestaciones, es brutal lo que acaba de pasar. Ahora, Cintia Fernández... O sea, es descalificar a una mujer, que no consta, por supuesto, de ninguna manera todo esto, pero a mí cuando utilizan la palabra gato de una mujer, lo único que me hablan es de un compromiso burgués. O sea, hay minas para ser madres y ser esposas, y hay minas para ser usadas y abusadas sexualmente. Entonces, estos tipos, estos dos sinvergüenzas, este Wolfi y el otro Iglesias, no tienen madre, seguramente, no tendrán una hermana. O sea, ¿quién las habrá parido? Una burra, porque la verdad es que no se puede creer. Ahora, les voy a proponer algo, porque obviamente esto venía con trampa. ¿Saben por qué? Porque, a ver, alguien que defiende, en términos genéricos, lo que ha sucedido y que de alguna manera interpela a la líder de la oposición política, porque omite, en todo caso, opinar sobre un determinado evento, que de alguna manera es también una forma de emitir una opinión, bueno, claramente tiene una posición tomada. Ahora, la pregunta es... Pero la posición no es una posición teórica, es una posición práctica, porque eso, teóricamente, con dos comillas muy grandes, le da ventajas políticas, y lo que hace el Tarambana de Iglesias y Wolf es exactamente ir abonando hacia la ventaja política. Y lo que ella dice, para no contestarle y aprabullarla, Harry Truman decía, si uno no lo puede convencer, que confunda. Bueno, lo que hace es confundirla. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? Por eso, cerrarle la boca es confundirla. Por eso yo digo que es antidemocrático, no escuchar la exposición de Cintia. Pero a ver, déjenme, les muestro algo más para ver qué efecto tiene. Porque Cintia Fernández interpela a Patricia Bullrich. Ahora, esto también lo tuitea Cintia Fernández, y uno se pregunta, pero entonces, ¿cómo puede ser? Tiene que ver... Pero entonces, ¿lo que vimos qué es? ¿Es fruto de qué? De un focus group que sale tarde y le dice a Patricia Bullrich, mejor que hables de este tema de alguna manera, que cruces una opinión con alguien, y Cintia Fernández, que se presta a eso. Cintia Fernández, en definitiva, muestra un cierto feminismo clasista, si acaso existe, ¿no? Porque justamente lo que hace es dividir, ¿no? O sea, denosta la polenta como alimento de pobre, este pobrismo, ¿no? De que tanto se habla. Y en definitiva, vos te quedas, o sea, no es absolutamente emancipatorio. Y además, otra cosa, fijate que sacan esta cuestión porque no tienen agenda, no tienen identidad, son anti-vacunas, anti-derechos, anti-feministas, anti-porque no tienen plan para mostrar, instalan una agenda vacua, vacía, que solamente denigra. Bueno, yo pregunto esto, ¿no tienen plataforma electoral o tienen una plataforma que no pueden comunicar y entonces se disfraza con otra distinta? Y lo que se planteaba antes, ¿no? Las dos cosas. ¿Hay algo detrás que no nos están diciendo? Eso sobrevuela, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, ambas cosas. El ajuste sobrevuela también, ¿no? Porque cuando uno dice, voy a anclar el tipo de cambio, voy a dejar de emitir lo que está diciendo, voy a llevar el desempleo al 20%, voy a duplicar el desempleo. Eso es lo que están diciendo y eso es lo que quieren. Doctor, no tienen elementos con qué componer esa plataforma electoral, ninguno. Porque desde el punto de vista económico, lo que han mostrado ha sido absolutamente vacío de contenido y con complicaciones severas que hoy estamos tratando, o el presidente, la vicepresidenta y toda una propuesta política está tratando de revertir, pero cuesta mucho revertirlo como para empezar a construir sobre propuestas más concretas que lo que se está haciendo. ¿Qué van a decir entonces sobre ese mismo? Yo lo escuchaba al Colorado Santill, que la gente, que hay que escuchar, que la gente, que la gente, que la gente, que la gente. Yo no creo en eso de la gente, no sé si la gente va al baño, no sé qué es eso. Siempre me he aprendido, sí, claro, he aprendido a esto de sustantivos colectivos de la mano de Juan Perón como los trabajadores o un pueblo, que es lo que le están esperando realmente que las políticas sean las acertadas y las correctas. Ellos lo que han hecho hasta ahora es mentirle al pueblo. Entonces, ¿qué nos pueden ofrecer? Que además el pueblo es el prehistórico, ¿no? Hay un detalle que no me quiero olvidar. Brandoni y Carlos Rotemar entraron también a la Quinta de Olivos. Y nadie hizo mención de ellos. No, no, y Brandoni se hizo bien el Gil y lo ocultó. Tuvo que ver con Carlitos Rotemar a contarlo. Hizo una nota en la cual criticó a Florencia Peña porque había ido a pedir por sus compañeros en el trabajo y se olvidó de que él había ido. O sea, evidentemente no era una cosa vinculada específicamente a un grupo de mujeres, sino que tenía que ver con una situación sectorial que era el tema del teatro. Después podemos discutir si podía haber entrado o no haber entrado. En fin, esas son cosas que pueden discutir. Con respecto a las mujeres, exactamente igual. O sea, meterse concretamente, provocar, porque no tenés programa. El único programa que tenés es el odio. Bueno, el odio obviamente cohesiona, esto hay que decirlo. Da resultados, claro. Y al mismo tiempo el que se integra en esos movimientos no tiene responsabilidad porque total el foco es el otro. El otro es el problema, el otro es el enemigo, el otro hay que sacarlo de la cancha. Ahora, ¿qué pasa cuando la estrategia del odio como que no tracciona tanto, digamos? ¿Quiénes son los que se preocupan por la oposición porque no se esté trabajando bien, porque no se estén de alguna manera dando las cosas de una forma prolija? Bueno, muchas veces los propios medios que son cercanos a esas ideologías. A ver, lo vamos a ver. Vamos. Unas líneas sobre la oposición que por momentos parece no darse cuenta que estas elecciones pueden ser una frontera. No hay en Juntos por el Cambio un grupo chico de dirigentes, cuatro, cinco dirigentes, que se reúnan para frenar esto. Le digo por si le sirve alguno de cambio. Me parece que la gente se acostumbró a alguna gente que la sigue, que la quiere y hay que respetar eso, me parece. Es la semana en que la oposición casi se convirtió en un cabaret. En términos de la torre, parece un cabaret. Porque si la oposición no se arma bien, gana el kirchnerismo para siempre. No la voy a votar a Vidal porque Vidal se borró durante toda la pandemia. Creo que le hace muy mal a la futura elección estar cambiando la monta en medio del agua. ¿No le pasarán factura? Quizá no. Los dirigentes y los votantes de la provincia también. ¿Con quiénes se comprometió a no dejarlo solo? Para mí Heidi no es Heidi, es el lobo. Bueno, a ver, hay un intento de parte de los medios, llamados medios independientes, periodistas independientes, de ordenar a la oposición. Y lanzaron el lado sincronizado para que se hagan una propuesta común. ¿Qué es el lado sincronizado? Lo que viene mostrándose en Sobredosis de Televisión, que no es otra cosa que lo mismo que acabamos de ver en Tokio, en donde ocho nadadoras muestran cómo son capaces de hacer figuras bellísimas, bellísimas. Todas al mismo tiempo. Todas al mismo tiempo. Ahora también es ir al voto duro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque digo, acá anteriormente estuvo en el programa de Iván Emilio Monzó y nos refleja un voto duro. Acá hay una invitación a galvanizar el voto duro. No por nada Vidal quiere que Macri haga campaña con ella en la ciudad, porque se le va el voto a Milley y a López Murphy. Digo, me parece que lo que plantean los medios es la necesidad de un voto confrontativo y duro. Impedir un libre funcionamiento democrático y dejan de lado la oposición maquillada. Bueno, viene Macri el miércoles, se supone, para darle un marco un poquito más contundente a la campaña del voto duro. Y no tienen orden, también, Julián. No tienen referente político que los ordene. Y como así alguien de los medios dijo puesto menor cuando se refería a un lugar político, yo creo que es justamente desde donde se los está disciplinando. Y se nota muchísimo la ausencia de referente político y cómo se están matando entre ellos también. Déjenme volver a mi vieja manera de pensar. Yo sigo creyendo que la oposición haga lo que se le antoje. Nosotros debiéramos ser gestores de propuestas políticas serias, criteriosas, responsables, inclusivas, y trabajar fuertemente para ellos. ¿Qué es lo que ha venido haciendo el gobierno desde el 10 de diciembre del 2019? No detenernos un solo segundo a mirar lo que está pasando en esta catástrofe, si son los de siempre. Si van a mentir. Sí, pero yo creo, Aníbal, que es importante la memoria también. Me parece que es un ejercicio fundamental. Yo concuerdo con ella totalmente. Me parece que los candidatos, por lo menos lo que se vio hasta ahora, pareciera que todo esto que pasó durante la etapa del macrismo parece que hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Y esto pasó hace... todavía no se secó el papel de la historia. Entonces pasó a la vuelta de la esquina. Los dramas que estamos viviendo en la República Argentina, toda esta situación de estar patinando sobre hielo muy finito, y qué sé yo, se lo debemos a uno de los gobiernos más crápulas que ha habido en la historia de la República Argentina. Entonces me parece que, digamos, desde el punto de vista del oficialismo, tiene una campaña relativamente sencilla. Porque, digamos, está claro que lo que se puede llegar a ofrecer es infinitamente superior a cualquier cosa que hayan hecho ellos, porque ellos no tienen absolutamente nada para exhibir. Y creo que hay que hacer una campaña muy profunda con aquellas cosas como las que vamos a tratar ahora con respecto al macartismo y a la gestapo que crearon ellos durante la etapa de estos cuatro años. Porque lo que pusieron fue inseguridad a toda la ciudadanía. Entonces, verla, la burricho como Ministra de Seguridad, estuviste partícipe en un golpe de Estado, llevaste el país a un pufo descomunal, enterraste prácticamente todo el futuro de los argentinos, no pusiste una puta escuela en ningún lugar de la República Argentina, no hiciste absolutamente nada, y todavía por encima venís con el dedo para venir a acusar qué es lo que está haciendo el oficialismo. Uno podría preguntarse si no hay alguien que los ordene, por lo menos eso, dándoles el beneficio de la duda. Lo que dice Natalia, digo, la oposición, los economistas de la oposición, perdón, hoy estoy con el tema económico porque he escuchado mucha cosa. No explican por qué la economía durante el macrismo cayó 5%, no explican dónde fue a parar los 44 mil millones de dólares del fondo, no explican dónde fue a parar los 66 mil millones de dólares que tuvimos que reestructurar en nuestro gobierno. Digo, no explican por qué está penando la Argentina, por qué el Estado argentino entró en la pandemia debilitado, con los hospitales sin terminar. Digo, alguien tiene que ponerlos. Digo, yo comparto lo que dice Aníbal, el general Perón decía, cuando el adversario se está equivocando, no vayamos a interrumpirlo. Pero, digo, alguien tiene que plantear esto porque si no aparece potenciado por los medios hoy discusiones económicas que han llevado a la Argentina al desastre, que han llevado a la Argentina a esto. Bueno, después vamos a estar hablando de ese tema porque la verdad que lo que marca el doctor Feletti es ni más ni menos que así. No hay cuestiones que se están planteando en los medios que uno no puede creer. Incluso se llega a hablar nuevamente de la dolarización. Sí, convertibilidad y dolarización. Sí, una cosa terrible. Bueno, a ver, alguien que publicó en las últimas horas y que uno podría considerar que es una especie de tiro por elevación, es alguien que no tiene trabajo en este momento, por lo menos no acá en Argentina, pero que debe estar buscando algo. A ver, señor director. Bueno, Durán Barba, este publicó hace algunas horas nada más, cómo ganar las elecciones y da toda una serie de recetas, casi uno podría decir, marcándole al espacio de juntos que están haciendo todo mal. Y dice, bueno, señores, uno tiene que... Bueno, lo que decía el doctor Aníbal Fernández, uno tiene que proponer cosas, uno tiene que hacer un programa de gobierno eventual, uno tiene que decir que se va a discutir en el Congreso si uno llega a ganar. Bueno, daría la sensación de que nada de todo esto está teniendo lugar ahora. Y por eso digo, o sea, lo único que hay como propuesta es el odio. O sea, lo que dice Durán Barba no es que hace falta que lo diga Durán Barba, es nada más que la sistémica de cualquier sistema democrático. En verdad, yo lo que creo es que los rejuntes cuando se producen de la manera que se produjeron y con el estrépito con el que se fueron del gobierno y el desastre que dejaron, naturalmente ahora para volver a ordenar la tropa es elemental. Los radicales no quieren pegarse a ningún cadáver. Y del otro lado, vos viendes que, como decimos siempre, están soltando lastre desde cualquier lugar. Entonces, me parece que yo lo único que dejaría, como dice, eso lo decía Perón seguramente lo copió de Napoleón. Cuando veas al adversario equivocarse, no le interrumpas. No le interrumpas. No te resistas. Viene de Napoleón, entonces. ¿Les parece que inauguremos nuestro ciclo de charlas de quincho? Vamos. No le interrumpas. Bueno, después vamos a hacer el brindis. Por supuesto, como siempre, abrimos lo que es esta pequeña ventana para charlar de temas realmente muy importantes. Natalia Salvo. Y bueno, como te decía, el lado oscuro de la Casa Rosada, muchos de los cuales estamos encontrando a través del celular de Darío Nieto, que no era ni más ni menos que la agenda de Mauricio Macri. Y como Nieto empieza a ser de un simple escriba a sugerirle a Mauricio Macri. Y bueno, ya en junio del 2019, él planteaba la necesidad para financiar la campaña de que se termine de completar el acuerdo del FMI. Hasta ese momento se habían entregado 44 mil millones y medio de dólares. Y bueno, obviamente el chorro se cortó y ahí empiezan a decir que no se tiene que hablar de absolutamente nada, no se tiene que confrontar. Pero bueno, hay otras cosas también en el celular de Darío Nieto, que es cómo las empresas que conformaban la familia Macri fueron beneficiados con las obras públicas más importantes de ese momento. Como por ejemplo, el negocio de las autopistas del Sol, que bien decía Gabriel Morini en una nota en ámbito financiero. Porque ahora lo que se está viendo, obviamente, que a través de la auditoría hubo un desfalco total. Pero bueno, había una sociedad vinculada, o que participaba, que era Avertis, Avertis, y que también era socia de SOCMA hasta el 2017, cuando se descubrió este escándalo. A ver, señor director, si podemos acompañar lo que dice la doctora Salvo con este material. Bueno, ahí está, los mensajes. Bueno, ahí son muchos los mensajes. Pero fíjense, ¿no? Ver tema Avertis, y sobre todo lo más importante es la fecha, ¿no? 23 de junio del 2018. Sí, y con anterioridad, un año antes, ya se había advertido que tenía vinculación con SOCMA, y por lo tanto creo que en ese momento fue el diputado Rodríguez, fue Taylade, que hicieron una denuncia, ni que habían hecho una especie de denuncia falsa o falluta, para vender una deuda de 500 millones de dólares, que obviamente terminó pagando el Estado. Hablaban de tarifas dolarizadas, cuando obviamente el peaje era en pesos. Sí, ahora ahí nos ordenemos de qué estamos hablando, porque todos lo conocemos, pero no sé si todos los que nos están viendo lo conocen. La participación de los Macri a través de SOCMA en la autopista del Sol era del 7%. Siempre se contó que a la cabecera de las reuniones de directorio se sentaba el corrupto y ruin del expresidente, y que lo que tenían como discusión por delante era, ellos tenían como socio a Impregilo, en esta empresa también, lo que tenían por discusión era lo que ellos reclamaban, una cantidad monstruosa de dinero, 1.200 millones de dólares, porque teóricamente eran los que no habían sido actualizaciones de los peajes para percibir. Se presentan en el CIADI, en el organismo de arbitraje en los Estados Unidos, y por entonces procurador del Tesoro, que era el doctor Carlos Balvin, muy gorila, pero honesto, se presenta y le dice, no, ustedes no tienen capacidad para poder hacerlo si no somos nosotros los que lo resolvemos. La corte lo tiene dicho eso en Clarence Corporation, que fue una presentación hecha por el doctor Liendo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando se trae el expediente para concluir con el análisis y las presentaciones judiciales que correspondan, el doctor Carlos Balvin se presenta el gobierno argentino y termina siendo un acuerdo teóricamente beneficioso, porque si ellos reclaman 1.200 millones y acuerdan por 499 millones, el arreglo era muy bueno y saludable. La realidad es que se afanaron 499 millones. Bueno, podrían haber reclamado 2.000 y hubieran pagado 1.000 y también iban a vender que el arreglo era bueno. Se achorearon 499 millones de dólares. Esto es lo que sucedió. Ahora, lo que queda claro con respecto a los mensajes que se van conociendo es que el expresidente Macri estaba al tanto de todo y que además era el conductor de la situación. Pero además, Julián, estaba al tanto de todo y tenía a Nieto para poder hacer este tipo de vinculaciones porque también aparecían que Macri tenía que felicitar al Manchester. O sea, él estaba absolutamente en otra mientras a Pepín le daba un poder judicial, mientras con Pepín lo que hacía era articular de manera connivente con la justicia y bueno, Nieto le manejaba este tipo de negocios. A mí me parece importante resaltar que tomaron el Estado para los negocios privados, para beneficiar a la familia Macri. Esa es la finalidad, eso es lo que tenemos que tener memoria porque como decía recién Roberto, no llegamos en un punto cero. Llegamos con un Estado en desfalco, sin salud, sin trabajo y entramos en una pandemia que obviamente grabo esas situaciones. Voy a incorporar un dato. Lagarde, Cristín Lagarde, titular del fondo, cuando desembolsó los 44.000 millones de dólares, ¿no sabía el carácter cuando se da un crédito, la personalidad? ¿De quiénes iban a administrar esos 44.000? Sí, la sabía. ¿Pero no habían cenado en la casa de Dujov? No, pero es un poquito más serio. Es una decisión de un funcionario. A Argentina le hubieran tocado, por carta orgánica del fondo, 25.000 millones de dólares por tamaño. Con eso supuestamente hubieran cumplido meta de estabilizar. Le dieron 44.000 y no cumplieron nada. Ahora, digo, ¿no sabían el carácter de la familia, como dice Nati Macri, en las cuestiones del correo, en las cuestiones del ordenamiento de obra pública en función de su esfera de influencia y ganar porciones de mercado desde el Estado? Digo, todas estas cosas tendrían que estar arriba de la mesa a la hora de discutir algunas cosas, porque si no... Agrega un detalle, ¿no? Que por ahí no se sabe. Cuando se discutió, una de las cosas que se discutió era que la autopista no podía tener un competidor. Y formaron una causa, armaron una causa, contra un hecho emblemático, que es el caso de Mateo Corvo. Y ahora la justicia de... O sea, que lo procesaron, es la causa famosa del Checho Cerna y compañía, pura y exclusivamente para acabar con ese emprendimiento. Ahora, el juez de Dolores, bueno, que era Ramos Padilla en su momento, consideró que con los mismos elementos con que lo habían procesado, la justicia de Dolores lo tuvieron como parte creyente. O sea, los tipos fueron capaces absolutamente de todo, o sea, de destruir todo lo que de alguna manera le generara algún grado de competencia. Entonces, yo creo que mucho más allá, digamos, de las cuestiones así, en las que nos reímos tanto, de toda esta cuestión de Macri y compañía, es quizás uno de los gobiernos de la más brutal intervención a los efectos de confundir negocios propios con los del Estado. Bueno, a ver, la confusión es un elemento que puede ser utilizado para tratar de generar algún tipo de cohesión. La confusión muchas veces está puesta casi encriptada cuando se habla, por ejemplo, de economía. ¿Qué se propone y qué se omite de decir? ¿Qué se omite de reconocer? Presten atención a esto. Vos salís con un equipo de exteriores, tiene que tener... Esto fue del año 78, cuando vino la televisión... Claro, ahora vos podés... Vos con un estabilizador y un celular podrías filmar, pero no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque hay un plus y una regulación que tenés que llevar tantas cantidades de cámaras, tantas cosas. Eso, perdóname, eso perdóname, porque es importante porque hay muchos chicos acá trabajando en el estudio y yo quiero ser claro en esto. Porque ayer hubo una declaración cavernícola de Guillermo Moreno en ese sentido. No, pretender defender a rajatablas la ocupación de cada uno nos conduce a un subdesarrollo total. Los medios se están haciendo cada vez más chiquitos. Hay una uberización de los medios, formidable. Si nosotros no vemos lo que está pasando en el mundo y queremos defender a rajatablas un modelo que no funciona, cada vez vamos a hacer más pobres. Roberto, bueno, ese es el planteo que lleva el desempleo. Es convalidar una tasa de desempleo alta a partir de un achicamiento del país y de los emprendimientos y el sector empresario. Es decir, ellos ocultan que para parar la inflación hay que generar desempleo. Eso es lo que no dicen. La convertibilidad frenó la inflación. Ahora, desde 1994 hasta el 2006, hubo un ciclo de dos dígitos de desempleo que acaba con Néstor Quijos. ¿Con crecimiento? Con crecimiento. Fue la primera vez en la historia económica que el crecimiento se desvinculó de la creación de empleo. Y además fue un ciclo más largo que duplicaba la década del 30. Es decir, yo paro la inflación, fijo el tipo de cambio. Incluso si quiero, dolarizo. Hay países que han perdido su moneda. Sobre todo, toda Europa Occidental perdió su moneda. No solo acá. Y tengo 20% de desempleo. En Argentina, el modelo que propone TETAS es un modelo de 20% de desempleo. Eso es lo que no dicen. Es decir, que se estaría desconociendo casi el objetivo número uno de la economía. Es muy fácil de hacer empleo. Y es el ejército de desempleados. Ellos sobran 20 millones de argentinos. O sea, sigue siendo el modelo... Siempre le sobraron. Antes era menos porque éramos menos población. Es el ejército de desempleados también. Acá 20 millones, ese sistema funciona bien. Es el bloque primario financiero. Explotación primaria, servicios de obra pública ligados, ajuste de conectividad y el sector financiero. Ese es el modelo. Ahora, para eso necesitan tipo de cambio estable. Para tener un tipo de cambio estable, sea convertible o sea directamente suprimiendo la moneda, bueno, es un programa de ajuste muy severo el que están planteando. A ver, te voy a sumar algo más. Muy severo, pero muy severo. Frente a la posibilidad, digamos, del éxito que ha tenido el equipo económico de Macri y este señor, el que es primero... Perdón, perdón, dijiste el éxito. El éxito que ha tenido Macri con su equipo económico y la gente que es su seguidora, este pide se queda sin laburo. O sea que es muy probable que los cameramen se vayan y que hacen trabajo, pero te estás tan bien. Bueno, a ver, sumamos algo más a este análisis. Ahí está. Álvarez Agis que dice, vamos a terminar usando los billetes de mil pesos para empapelar las paredes. Y bueno, la amenaza de la hiperinflación. Vamos a la amenaza de la hiperinflación. Y no es cierto, el gobierno no está desbordando la economía monetariamente. Vamos a la amenaza de la hiper. ¿Para qué? Para un programa de ajuste. ¿Para qué? Para contraer económicamente la capacidad de expansión de la economía. Y eso es desempleo. Vamos a contener la inflación con desempleo. Es mejor que lo digan. Es mejor que lo digan de una buena vez. Pero además, Roberto, es interesante ver cómo lo que están proponiendo es exactamente lo mismo que se propuso en los 90, que terminamos con 21,5% de desempleo en el 2001, y que entre el 2003 y el 2015 se generaron más de 5 millones de puestos de trabajo y se terminó con un 5,9% por desempleo. Y la política que propone Tetas termina con dos dígitos de desempleo. Entonces, ¿proponen lo mismo para terminar igual? Es lo mismo, porque a ver, digo, que no alcance el sueldo por la inflación, que no lleguemos a fin de mes, es una cosa grave y es una cosa que el gobierno está tratando de atacar y resolver con una política de ingresos. Ahora, que haya desempleo es que no hay sueldo, que el sueldo es cero. Ya no es que no te alcanza, es cero. Y eso es dramático. En la Argentina fue dramático. Entre 1994 y 2006 fue dramático. Y que la responsabilidad que el gobierno tiene por artículo 75 y 19 de la Constitución del desarrollo económico, ha venido invirtiendo entre 3 y 4 puntos del Producto Bruto Interno. Por la CIF en primer momento, lo ha hecho con la Repro y los ha hecho con los... Bueno, lo charlabas vos hace un ratito, con los distintos préstamos a tasa cero o con muchas cuotas para las compras, que lo que está es incentivando por forma indirecta el consumo precisamente para generar la actividad que las pymes nuestras tengan que generar lo que van a producir y vender en el mercado doméstico fortalecido. Bueno, lo que muchas veces se ve no son los hilos de lo que es la puja distributiva. De distinta manera, con distintos elementos, se buscan instalar algunos temas, algunas lecturas, que la preocupación es la emisión monetaria, que la preocupación es otra cosa. Y, en definitiva, cuando uno mira la capacidad del poder adquisitivo del salario, bueno, ahí se define mucho del éxito o del fracaso, finalmente, de la economía. El éxito de la economía es que todos estén adentro, incluidos, y que haya una mejora en términos de bienestar. No sé si ustedes escuchan, hay como un hilo, es casi nuestra banda de sonido. A ver, señor director. Yo era casi... Hoy no hubo despertador todavía. Pero aparte es una... Viene como... Muestra la aleta y vuelve a bajar, y después se vuelve a ver, ¿no? Bueno, es la música de Tiburón. Es decir, que está llegando el momento Ubeira. Doctor Ubeira. Sí, hoy tuve un almuerzo con un querido amigo mío de muchos años, que integra desde mucho tiempo y con un gran nivel el Poder Judicial de la Nación, sobre todo de la Justicia Federal. Y reflexionaba con respecto a que hay un sector muy importante de lo que comúnmente llamamos Comodoro Pi, que, naturalmente, advierte, como advertimos todos, los crímenes cometidos por los jueces, por aquellos que, de alguna manera, participaron de todo este tema de esta gestión de estos últimos cuatro años de gobierno. Entonces, en verdad, lo que están esperando es que aquellos que ocuparon y que ocupan en este momento las poltronas, pasen a no ocuparlas más. Entonces, es muy difícil sostener para los abogados que, digo por un ejemplo, que vos vas a la Cámara y todavía está Brugli Bertuzzi y seguimos sosteniendo de alguna manera que esos jueces no deberían estar allí porque realmente es incorrecto, no son jueces naturales, están esperándose removidos y están resolviendo sobre la vida de todos nosotros. O sea, es conmovedor pensar que Stornelli sigue firmando los dictámenes que sigue firmando y que estos jueces de casación que están severamente cuestionados sigan ocupando los cargos. Entonces, ¿qué ocurre? Es una llamada de atención importante para el gobierno porque si vos estás esperando obtener los votos nunca hubieras reformado las AFJP. O sea, los votos hay que salir a buscarlos. Y si no, hay que instalar una campaña pública de que realmente esto que en última instancia es pretensamente la cuestión de la justicia es realmente un escándalo. Entonces, me parece muy oportuno ahora que estamos de cara a una contienda electoral que muchos de los que de alguna manera asumen el rol de oficialismo y que pretensamente pretenden ser protagonistas digan claramente cómo es que van a obrar y qué es lo que van a hacer prácticamente en este tiempo que queda de aquí a las elecciones. Pero te van a mentir, Gallego, otra vez. Van a volver a mentir. Te van a contar todas las cosas que son capaces de hacer y si tuvieran la oportunidad no las van a hacer. No las van a hacer. Pero acá, digamos, no hay un agravante que es que en gran parte un sector de la sociedad, un sector de la conducción política, algunos medios, por no decir muy pocos, durante mucho tiempo y en un momento realmente muy difícil, señalaban con el dedo al gobierno, al gobierno del expresidente Macri, decían, están haciendo esto, están haciendo inteligencia, están haciendo persecución política, están dejando afuera a grupos empresarios sencillamente porque hay un interés económico detrás de parte de algunos sectores concentrados. Digo, todo eso se venía denunciando y sin embargo hay otro sector que hacía caso omiso. Y voy a sumar un elemento aparecido en los últimos días, a ver, este editorial del diario La Nación, a ustedes les va a llamar la atención, creo que yo, a todos quienes están en esta mesa, porque este es el editorial del diario La Nación, dice, Servicios de Inteligencia y Calidad Democrática, aparecen en la foto Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, y es un largo desarrollo en torno a lo que se presupone que fue, y La Nación pareciera que se está enterando ahora recién, el elemento que estábamos consignando, esto es, la vinculación entre algunos jueces, fiscales, agentes orgánicos y inorgánicos de la AFI para perseguir políticamente con el conocimiento de una conducción liderada por el expresidente Macri. Así es. ¿Qué lectura se puede hacer de este elemento, de este editorial de La Nación, sumándolo a lo que decía el doctor Ubeira? Doctor. Y yo creo que particularmente me parece que digamos desde la vuelta a la democracia nunca se vio un hecho digamos tan gravoso. Esto no es de ninguna manera un, digamos, yo comparo al gobierno de Menem a un gobierno neoliberal, o sea, era peronismo en la etiqueta pero digamos el funcionamiento interno del gobierno de Menem estuvo acodado a todas las ciudades políticas neoliberales. Y de hecho en el juicio de Amia se lo vio en todo su esplendor, o sea, pura y exclusivamente para direccionar Menem el derrumbe de Dualde específicamente involucró a la policía de la provincia de Buenos Aires con lo peor de los servicios de inteligencia. El único que levantó un dedo para señalar concretamente que eso iba mal era este uso, lo apartaron y tiraron a la patria. Pagaron 450 mil dólares y entregaron a un grupo de personas para dejarlos de por vida en la cárcel. Cuando pareciera de alguna forma que esa investigación con respecto al tema de la SIDE significaba el desarme por completo de la vida de la SIDE que nunca más se iban a volver a repetir estas cuestiones, lo único que hicieron ahora fue perfeccionarlo. Entonces crearon dos elementos, tomaron la AFI digamos ejecutiva, normal, concentrada, y después crearon un grupo de inteligencia paralelo que era, jugaban en tándem conforme a determinado tipo de objetivos. para que la gente sepa, no hay un punto del tejido de los servicios de inteligencia de este país que se muevan sin la decisión concreta del presidente de la Nación. Menem fue absolutamente responsable del encubrimiento del atentado de la AMIA por más que lo hayan absuelto. Lástima que se murió porque si no ahora lo íbamos a tratar de dar vuelta en casación. Menem fue responsable específico del encubrimiento del atentado de la AMIA y Mauricio Macri es el responsable de la persecución salvaje y brutal que tuvo la oposición digamos todo lo que conformó la oposición en su momento determinado y la destrucción sistemática de la economía de la República Argentina creando esta deuda externa enorme que hemos tenido por temor y por miedo a querer levantar la mano. No hubo un juez no hubo un fiscal que en algún momento determinada se interrogara por qué 100 mil millones de dólares pasaron por delante en la nariz de todos y no se hizo absolutamente nada. Y usted lo que dice es que muchos de esos jueces y fiscales por no decir todos están todos ocupando las mismas poltronas por eso yo el otro día en el programa del colega tuyo cuando vine acá invitado con Pablo Dugan yo le decía que no entendía por qué Rodríguez Simón tenía Uyur Uruguay porque en verdad todos los tipos con los que él comía que iban a la fiesta tomaban café y cantidad de cosas siguen ocupando los mismos lugares o sea es verdad lo que está pasando en la República Argentina desde el punto de vista del sistema democrático digamos la sanidad o de la salud del sistema democrático es una vergüenza y esto es un déficit gravísimo del gobierno. Natalia. Me parece importante destacar que ahora lo que está haciendo la nación es sacarse un lastre también decir que bueno que ahora la AFI siempre funcionó de la misma forma por supuesto que le intenta atribuir al kirchnerismo el forma de funcionamiento de la AFI ahora la AFI tenía cuando terminó Mauricio Macri 1.405 agentes si mal no recuerdo y arrancó con 800 a dónde fueron a parar a la dirección de jurídicos donde estaba Di Stefano que la manejaba también Angelisi que fueron los que fueron a ver al juez Carzoglio para amedrentarlo con la copia de la sentencia para que lo meta preso a Moyano que fue la dirección que también tuvo a Miggens no sé si era el que trabajaba con Bonadio se puso la Agencia Federal de Inteligencia para no cumplir con el fin de constitucional de proteger a la nación contra peligros externos sino para ponerla contra el enemigo entre comillas que era el kirchnerismo Aníbal pero la EF pero a ver el paso de la CIDE a la AFI que es toda una decisión en el gobierno de Cristina la agencia precisamente lo que tenía como criterio eran cosas más novedosas en términos de su participación ejemplo en cuanto a los fondos reservados dejaron de ser reservados para ser públicos si hay que hacer un trabajo que se haga y que tenga contabilidad en el Estado a lo mejor con accesos limitados pero con conocimiento de causas lo primero que se hace por parte del gobierno del corrupto de Macri fue específicamente transformarlos nuevamente en reservados la misma cantidad que eran 1200 y pico de millones de pesos por entonces para poder disponer de ellos y hacer todas estas porquerías que han hecho bueno yo sabía yo sabía yo sabía que iba a estar es el momento en el que el doctor Aníbal Fernández tenía que estar durmiendo ¿por qué doctor Gueira? yo creo que próximamente lo vamos a tener en el gobierno a Aníbal Fernández y más vale y más vale realmente que se despierten y tomen nota porque digamos tenemos que ganar una elección que me parece que es decisiva y el buenismo no nos lleva a ningún lado bien además hay que felicitarlo del doctor Aníbal Fernández porque es uno de los grandes artífices digamoslo así de triunfo del hockey argentino yo soy el presidente de un grupo de dirigentes nacionales que componen la burocracia de una institución que hace todo lo posible para jugar al hockey quiere decir que las leonas han salido medalla de plata de estos juegos olímpicos por ellas y por su cuerpo técnico no por la dirigencia la dirigencia tenemos nada que ver en esto más que la ayuda que el trabajo que el esfuerzo que la preocupación tiene que resolver todo lo que haya que resolver pero solamente se consigue cuando se amalgaman esos equipos y los chicos lo mismo voy a molestar un poco la humildad del doctor Fernández como siempre porque hubo un tweet maravilloso que vi el otro día de Iglesias que por favor lo tenés a ver lo tenemos cuando alguien sabe sabe como por ejemplo Fernando Iglesias que dice como anda el invento de Aníbal Fernández de ponerlo al chaparrete de entrenador de dos seleccionados pobres leonas y leones yo te avisé bueno siguen los éxitos nada eso del 2014 no tiene la visión de Borges maldición de burro nunca alcanza decía mi abuela tiene la visión de Borges no es un monstruo imagínate si este muchacho llegara a ser una figura importantísima de la dirección de este país pero ese acornoque es el que insulta a las mujeres si no lo analicemos ese acornoque es el que insulta a las mujeres para sacar una ventaja de un botito pero tiene que quedarse en el congreso Fernando puedo decirte algo en base a lo que dice Aníbal no solamente ese es el cornoque el que insulta a las mujeres recién recibía una nota que me mandó Graciana y que hablaba de una suerte del hombrosianismo biologicista que las mujeres somos siempre objetos o sujetos de críticas despiadadas también tenemos en el poder judicial a jueces como Geminiani que trata a sus conjuezas de delincuentes entonces este discurso misógino este discurso también degradante existe no solamente desde los referentes políticos sino desde cierto sector del poder judicial y también de Casal que trataba a las fiscales que no se podían reunir ¿se acuerdan? Habíamos hablado acá porque no sé necesitaban tener son proahijadas de alguien me parece que esto hay que destacarlo es un discurso transversal que hay que erradicar esto que estás haciendo vos es uno de los caminos que hay que elegir no callarse la boca porque si no son los que van a decir también hay golpeadores ahí también hay jueces golpeadores con causas armadas y todo ¿quién dijo no? pero a ver pero digamos el poder judicial se defiende a sí mismo se vuelve opaco por supuesto se protegen entre ellos porque estamos diciendo porque finalmente es endogámico hagamos una comparación por eso que el jefe de gabinete el doctor Cafiero ya ha dicho que el poder judicial de alguna manera se tiene que autodepurar tiene que decirle que ese dinero no ponga los zapatos pero que ¿de dónde va a salir? yo le quiero preguntar al doctor Aníbal Fernández que ha estado un tema importante el poder judicial es un poder del estado bueno pero a ver le pregunto al doctor Aníbal Fernández digamos desde la silla de un jefe de gabinete necesitamos poder político para poder tomar esas decisiones y el poder político se llaman manitos que hagan así entonces esta pelea que vamos a tener en los próximos meses de electoral en el mejor sentido de la palabra de pelea tiene que ver con eso conquistar los votos necesarios para tomar entre otras decisiones la reforma de la ley del ministerio público o todas tantas otras cosas como que hay que hacerlas porque lo que se mencionaba cuando comienzan las funciones de Alberto Fernández eran limitadas una parte hay varios combos que hay que ir corrigiendo para poner las cosas en su lugar que yo soy muy optimista en ese tipo entre otras y esto es mi cuenta yo no represento al estado lo digo por mí entre otras cosas ampliar la corte mínimo a 12 bueno muchas cuestiones para seguir analizando los invito a que hagamos una pequeña pausa ya viene el brindis ya les contamos las noticias de la próxima semana bueno muy bien en el momento de brindis la gente me pregunta por la vinoteca esta que tenemos la verdad que está muy bien funciona muy bien muy bien vestida muy bien vestida como dice el doctor Aníbal Fernández le agradecemos a la gente del Sante Vita hoy nos trae este vino que se llama Siete Vacas es un Cabernet Sauvignon de buen volumen estructura y armónico para acompañar carnes rojas por supuesto un rico postre de chocolate que dicho sea pasó vendría muy bien así que le agradecemos mucho a la gente del Sante Vita salud para todos salud una buena semana para todos igualmente bueno ¿por qué brindamos y algún apunte? ¿puedo uno? ¿cómo no? yo quería proponer un brindis por la igualdad vieron que los libertarios brindan por la libertad dicen la libertad la libertad y después ponen un montón de tipos que bancan la dictadura pero yo quería proponer por la igualdad me parece que Argentina necesita incorporar igualdad en esta etapa yo voy a brindar Julián te sigo a vos gracias por el concepto sanmartiniano de la libertad que tantos también confiscan desde ese mismo lugar para la derecha y aprovecho a mandarle un saludo a Rinconet que es el titular del Nado sincronizado independiente yo me voy a sumar a algo que comenzó hoy tiramente pero que no podemos soltarlo nunca las mujeres van a ocupar el espacio que le corresponde si son capaces de defender sus derechos no se los da nadie son intrínsecos no puede ser ya lo mostramos Aníbal somos extremadamente capaces las agra bien no puede ser que los trabajos no tengan los mismos sueldos no pueden ser que sigan siendo agredidas físicas sexualmente económicamente o lo que sea bueno demos una política nosotros también desde el lugar bueno yo voy a sumar ahí algo al doctor Aníbal Fernández que es atención también porque si hay un movimiento político capaz de poner en jaque de poner en discusión lo que son los digamos los grandes las grandes manipulaciones que tiene el sistema capitalista y el neoliberalismo ese es el movimiento femenino y feminista y por eso me parece que muchas veces sufren tantos ataques tienen que ver con eso precisamente quiero decir una sola línea con respecto a eso el himno nacional nuestro en los primeros tres renglones dice veden el trono a la noble igualdad con mayúscula como diosa igualdad fraternidad y legalidad igualdad como símbolo digamos de la revolución francesa es quizás lo único que nos hace ser humanos entonces que las personas que son de otro género o sea que son femeninas pero por el hecho de ser compañeras nuestras y que conforman nuestras vidas y que somos todos exactamente participantes de la misma especie es descalificante tener que escuchar a estos animales que dicen estas barbaridades que dicen sin ningún tipo de control y absolutamente impunes así que yo brindo por las mujeres en casa tengo cuatro así que brindo por las mujeres sin miedo como decía Galeano así es bueno salud para todos por más programas como este mientras tanto compartimos la tapa de ámbito salud para todos salud un poquito vemos la tapa muy bien el vino siempre tenemos vino rico bueno esta es la tapa de ámbito financiero con las noticias de cómo abre la semana rally de anuncios desde hoy para activar el consumo por parte del gobierno nacional informes económicos que están previendo la consolidación de la reactivación esto es muy importante industria y construcción y al mismo tiempo el gobierno que va a anunciar entre otros estímulos bueno el tema del previaje el previaje que seguiría hasta el año 2022 y que te va a tener un tope de 100.000 pesos bueno todo esto más información de carácter financiero económico también en ámbito a partir de las 12 horas a partir de este momento en la punto com y bueno por supuesto mañana en la calle la pasaron bien estamos bien espectacular donde está Marcos Peña y donde está Centeno y de que vive Marcos Peña exacto y como compró el departamento Vidal María Virginia Vidal bueno y nos deben el contador de Pepín para la próxima semana también tenemos que ir sumando todos los desarrollos que se están haciendo el bolillero el bolillero el bolillero de el bolillero de nos reencontramos el próximo domingo nos vemos así es chau 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 chau